Oeoeoe, ¿dónde estamos? Osquita Y ahora osquita aquí ¿Qué pasa, Osquita? ¿Te has animado hoy o qué? Pasábamos por aquí Bueno, ¿qué? Que nuestros amigos están impacientes Ya llevamos un par de semanas Que no les decimos nada Ni saben nada de nosotros A ver Nos gustaría venir más Os podemos decir una cosa Llevamos por aquí Toda la tarde, parte de tarde Y lo que hemos encontrado es muchísima basura Que sí, Óscar Muchísima Que eso está muy mal Por la parte de quien la tira Porque eso hace daño al campo A ver, sí, Óscar La cerveza está buenísima Pero se la bebe uno Y se la lleva otra vez Eso es En el campo no salen cervezas Bueno, Osquita Que como siempre Ya sabes que nuestros amigos lo que quieren es ver algo A ver si nos enseñas Alguna cosita que esté guay Ahí, 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 ahí ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un pino, dos pinos, tres pinos Hostia, no hay muchos pinos Tú para contar Bueno Bueno Os contamos Estamos detrás de los Zibarius Lo que pasa es que está ya un poco seco el tema Vamos a enseñarles Algún Boletus Si hemos cogido Pero los Zibarius Hay unos poquitos Mira, aquí hemos cogido alguno muy bajito Estos hay Hay casi Hay bastantes Lo que pasa es que nosotros hemos ido hoy a una zona Donde, por lo que se ve No No sé Hay mucha hoja de roble Y es complicado verlo, la verdad Explica, explícale un poquito como son los Zibarius Claro, los Zibarius Pues ya lo sabéis Hay gente que a lo mejor no Es una pieza completa Yo le llamo pieza completa El bichín El bichín naranja Digo naranja Sí, naranjito Amarillo Es más bien amarillo ¿Eh? Porque Pero bueno Que Es que es una pieza Las láminas van al tronco directamente ¿No veis? Es que es Y el tronco es muy Es macizo Esto si lo cortas ¿Eh? Córtalo si quieres con la baja El cortas Y lo van a ver Pero bueno Está muy rico esto Con unas patatitas Oscar ¿No lo vamos a hacer o qué? ¿Eh? Por ejemplo Unas patatitas Y un revuelto de 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 rebozuelos Bueno Es que esto se llama rebozuelo realmente Bien Muy rico No Zibarius Y el rebozuelo Vamos a ver Dale el corte El color que tiene Ahí está Está Sanito Está precioso Así ¿Eh? Está precioso Está precioso Macho Sanito Sanito Sí Bueno Echala la cesta Y Vamos a Despedirnos ¿O qué hacemos? De nuestros amigos ya ¿O qué? Como siempre Di algo tú Macho No No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a enseñar Voy a Voy a ampliar Voy a ampliar Ahí se ve un poquito Vamos a ver cómo está Oscar ¿Le han ampliado? Para verle Sí, sí Le han ampliado a nuestros amigos Bueno De todas formas Y diré Nuestro lema ¿No? Dirán ¿Y dónde es esto? ¿Dónde es? Esto es en el campo Chavales En el campo Y que no dejéis litros de cerveza Los litros de cerveza Seguramente Se lo bebe uno Y se lo lleva luego otra vez Seguramente nuestros amigos Se portan bien en el campo Sí Pero hay gente Hay gente que no son nuestros amigos Seguramente Porque La gente que nos ve a nosotros Sabes os quitar Que es gente culta Y gente Que le gusta vernos ¿O no? Y a todo esto Yo os digo una cosa Que le den un like ¿No? ¿O qué? Si les gusta Que le den un like O que opinen O que opinen No es obligatorio Es gratis Es gratis Es como Es como No sé Como los besos a las personas Son gratis No cuesta nada Bueno Eh Dale caña a osquitar Que tenemos que despedirnos De nuestros amigos Eh Mira a ver el tronco A ver cómo está Que yo creo Yo creo Que igual está pasado No lo sé Mira que lo veáis ¿Eh? Para lo veáis ahí Ahí se va viendo Ahí se va viendo Lo que pasa es que ya Está agrietado Del calor que ya va haciendo Pues eh Dale A ver A ver A ver Parece que está durito Está apretado Está cojonudo ¿Seguro? Está cojonudo Bueno Que opinen nuestros amigos ¿No? Dándole un like Y que digan ¿Eh? A ver Y debajo Por debajo Hostias 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 Oscar Eh Parece de calidad ¿No? Yo diría que este Es de primera El mejor Que ahora mismo hay ahí Bueno Eh Nos vamos a despedir De nuestros amigos ¿O qué? ¿Les decimos algo? Y a tapar el agujero Es muy importante Tapar el agujero Eso ya lo dijiste El otro día Ya Y lo diré siempre La bolsa de agujero Bueno Eh Vamos a despedirnos De nuestros amigos Vamos a enseñar el tronquito Vamos Bueno venga va Vamos a enseñar el tronquito Venga la última Vamos a ver Bueno chavales Ya Eh El hospital y yo Nos queda nada Para irnos de vacaciones ¿No? Pero seguiremos con algún vídeo Por ahí por la playa Si Nos encontramos ¿O qué? Eh Claro Pasa que allí No vamos a encontrar Pero Pero la haremos de otra cosa Haremos algún vídeo de pesca Si os gusta Claro Si os gusta Tenéis que dar al like Porque si no No sabemos si os gusta Nos gusta Tenemos mucha imaginación Pero tenemos que saberlo ¿Eh? ¿Has visto? Ahí está Está Buenísimo Sí Está perfecto ¿A cuántos metros estamos? César Esto Estaremos a unos 1700 Por ahí andaremos Sí Sí, sí Bueno Pero bueno Sigue haciendo mucho calor Aún Metiendo muchos metros Bueno Aquí andamos 1700 metros En el campo Venga Hasta luego chavales Hasta luego Dale un like ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.